He vivido la opulencia, he tenido lo mejor, me debí de lo más caro, he disfrutado un buen licor, pero la vida en la vuelta, todo aquello terminó, se acabó la opulencia, pero no dejó el alcohol. Es como chingados, ¿no? Bueno, está el frío. He vivido a peca de oro, tomé tequila con limón, ahora tomo caña de oro, toalla con limón, así mi vida no hay problema, cuando te hago acabo yo, tengo más grandeza que el culo, por borracho tengo yo. Por andar de briago, uno se mete en cada bronca.